Saludos amigos de YouTube, hoy voy a tocar un mix de Bolivio, Mallorca. Con esta canción quiero saludar a mi gran amigo Jesús Campo Verde allá en la parroquia del Cisne, un gran amigo y un gran músico. Y para su papá, en el cielo con cariño. Y también agradezco a Sarita Producciones, que es mi hija, que siempre está en las cámaras ayudándome un poquito a veces impaciente, pero ahí estamos. Dice y suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!